Porque al inicio estábamos hablando de TikTok y es que ahora Spotify se va a copiar prácticamente, Natalie, de TikTok y es que resulta que Spotify, aparte de compartir lo que son las playlists, los álbumes de canciones, ahora van a tener la nueva función de ver videos y clips con audios y podcasts, así que veamos las siguientes imágenes. Spotify ha presentado una nueva interfaz más visual e interactiva con un feed vertical por lo que se desliza al estilo TikTok mientras van sonando clips de audio y video. Estos clips se llaman preview e incluyen playlists, álbumes y episodios de podcasts personalizados para cada usuario. El video será la piedra angular de rediseño. El nuevo Spotify permitirá alojar video para los podcasts sin pasar por Anchor. La interfaz será activado a partir de hoy los más de 500 millones de usuarios activos mensuales de Spotify. Esta nueva función de Spotify ya está totalmente disponible para todos los usuarios que pagan porque solo va a estar disponible para ellos y es que prácticamente viene a ser igual o bien a una copia a lo que es TikTok porque van a poder ver clics de audio y video y también si tienen a seguidores de podcast, todos los creadores de podcast van a crear ese contenido de audio y van a poderlo compartir y así sus usuarios se van a suscribir y poder estar escuchando. ¡Suscríbete al canal!